¿Qué es la Cátedra de Pedro? Estamos recordando a nuestro querido Papa, el Papa Francisco, que está al frente de nuestra comunidad, está al frente de nuestra iglesia, está al frente de cada uno de nosotros que tenemos que caminar y más aún, el que insiste tanto y ama tanto esa iglesia en salida, es decir, se preocupa de todos. No simplemente estamos hablando de una jerarquía, sino que estamos hablando del pueblo de Dios en búsqueda siempre del Señor. Y leemos desde esta carta que escribe Pedro. Así cuando se revele el Pastor Supremo, recibirán la corona eterna de la gloria. Queridos hermanos, esta debe ser la actitud de todo Pastor. Pero recordemos que también al recordar aquí al Papa, al recordar a nuestro obispo, al recordar a nuestro párroco, al recordar a nuestro sacerdote, al recordar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros grupos, quienes están al frente de las comunidades. Aquí Pedro nos está diciendo y dando algunas indicaciones a paciente en el rebaño de Dios que les han confiado, cuidando de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. Y ahí tente entonces, ya ya ponió pe y ya veía, ya no a la fuerza, queridos hermanos, sino que de buena gana. Bendícenos Señor y bendice a nuestros pastores, bendice a quienes estamos al frente de nuestras comunidades, que hagamos las cosas de buena gana, nada, nada lo hagamos por fuerza. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.